La competencia de la Liga de Campeones del Hombre Más Fuerte se lleva a cabo en Vladivostok, Rusia, con la participación de cuatro deportistas dispuestos a demostrar su fortaleza en la plaza central, frente a decenas de curiosos. La competencia de este domingo incluyó 250 kilogramos de superyugo de transporte, en que un participante debe correr tantas rondas como le sea posible durante un tiempo limitado. 75 kilogramos de peso muerto con mancuernas, 110 kilogramos de peso muerto de registro, 120 kilogramos de peso muerto con barra y peso muerto con carne. Hasta ahora yo soy el campeón de la Liga de Campeones, del hombre más fuerte en el extremo oriente ruso. En estricto sentido, conozco todos los hombres más fuertes de Primorsky Cry personalmente. Los ganadores recibirán premios en metálico y la copa y un océano de respeto. El evento es organizado por el Club Deportivo Alianza y la Administración de la Ciudad de Vladivostok. Con información de la oficina en Moscú, Rusia, Noticias Xinhua.